Tú reinas, tú reinas y pronto volverás Tú vives por siempre, tu amor es infinal Tú reinas, tú reinas y pronto volverás Tú vives por siempre, tu amor es infinal Te amamos, te amamos Te amamos más que todo Te amamos, te amamos 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 Te amamos, 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 Ven Señor, ven Señor Arreinar contigo nosotros Arreinar contigo nosotros Está sonando una canción En todas las naciones Es el cántico de la esposa Y el espíritu Una canción que está sonando Cada vez más fuerte Y los que escuchan esta canción Los que la están escuchando Que comiencen a unirse Que se unan Los que escuchan Digan ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Ven Señor Ven Señor Y pronto volverás Tú vives Por siempre Tu amor es infinal Tú reinas Tú reinas Y pronto volverás Tú vives Te amamos Te amamos Jesús Te amamos Te amamos Tú dejaste el Espíritu Santo Como la promesa Como anillo de compromiso De que tú volverás De que tú volverás Me quiero casar Me quiero casar Me quiero casar Contigo Te voy a esperar 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 Me quiero casar contigo Te voy a esperar, te voy a esperar Tienes mi compromiso Me quiero casar, me quiero casar, me quiero casar contigo Te voy a esperar, te voy a esperar, tienes mi compromiso Como que la cruz del Calvario fue el momento cuando Jesús se inclinó a nosotros para pedirnos la mano Decir me quiero casar Y el que acepta a Jesús ya entra en el compromiso Y el Espíritu Santo es el anillo El Espíritu Santo es el sello, es la garantía Que un día Él va a regresar y la boda se va a consumar ¿Cuántos tienen el anillo? Clamamos por el sello del Espíritu Santo El Espíritu y la esposa diciendo lo mismo Clamando lo mismo, cantando lo mismo, deseando lo mismo Ven Señor Jesús, aceptamos tu petición Corremos a tus brazos de amor Te decimos sí, te decimos sí, te decimos sí, para siempre Te decimos sí, te decimos sí, te decimos sí, para siempre Jesús Nos unimos al Espíritu Santo Y decimos sí, para siempre Para siempre Clamamos bien Nos unimos al Espíritu Santo Clamamos bien Nos unimos al Espíritu Santo Clamamos bien Clamamos bien Nos unimos al Espíritu Santo Es una canción de esperanza Es una canción de esperanza Y comenzamos hoy a vivir el gozo de aquel día Cuando sea la boda del Cordero La boda del Cordero Ah, y el gozo no solamente será en ese día El gozo es hoy, hoy, hoy Entramos en el gozo del Espíritu Entramos en el gozo del Espíritu Entramos, entramos en ese gozo Y hoy celebramos también ese día Desde antes comenzamos a profetizar con nuestra vida Y con nuestra alegría Lo que va a ser ese día En que nos unamos al Cordero para siempre Y seremos uno con Él Seremos uno con Él Seremos uno con Él Seremos uno para siempre Tú reinas, tú reinas, tú reinas Y pronto volverás Tú vives, tú vives, tú vives Por siempre y siempre Tu amor es sin final Tú reinas, tú reinas, tú reinas Y pronto volverás Tú vives por siempre Tu amor es sin final Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos Más que todo Te amamos Te amamos Te amamos Te amamos